¿Qué es la atención médica en las unidades de salud? Usuarios del Seguro Popular pueden reportar cualquier inconformidad sobre la atención médica en las unidades de salud mediante el programa Sistema Unificado de Gestión, informó la Directora General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado, Gabriela Sosa Guerra. Destacó la importancia que tiene la opinión de los beneficiarios para la mejora continua de los servicios de salud en Quintana Roo. La salud es un derecho fundamental de las personas. Es deber de los gobiernos garantizar a la población su acceso a servicios de calidad y la atención oportuna. Asimismo, Sosa Guerra dijo que el gobernador Carlos Joaquín tiene en sus prioridades la mejora de los servicios de salud y deben de ser oportunos y de calidad, con acceso a todos los quintanarruenses. Por medio del Sistema Unificado de Gestión, en coordinación con la Secretaría de Salud, se brinda transparencia a la resolución de quejas de los usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias!